Tres horas con veintidós minutos, a propósito de los diez millones de dólares que son recursos con los que cuenta para su campaña Comunidad Ciudadana, esto a raíz de las declaraciones de su vocero, recuerdo usted, que han sido obtenidas a través de Quiero Més, esto ha generado polémica y de hecho, tanto el oficialismo como la oposición pide que se esclarezca y se presente y se transparente al Tribunal Supremo Electoral estos recursos. ¿Qué es lo que dijo el vicepresidente Álvaro García Linera sobre este tema también? Aquí le presentamos un resumen. Ni Trump tiene una campaña de diez millones de dólares, es una locura. Son declaraciones del presidente en ejercicio Álvaro García Linera a raíz de que el vocero de Comunidad Ciudadana Diego Ayo reveló que el partido liderado por el expresidente Carlos Mesa recaudó alrededor de diez millones de dólares en quermeses y aportes de la ciudadanía para su campaña política rumbo a las elecciones generales del próximo 20 de octubre. Está clarísimo que nadie recauda 70 millones de bolivianos en quermeses. Esa es hacerse la burla de los bolivianos que digan de dónde viene esa plata. Por su parte, tanto el candidato del partido de tercer sistema, al igual que el diputado de Unidad Demócrata, cuestionaron las declaraciones emitidas por Ayo y exigen que esos recursos deben ser transparentados. Para recaudar fondos, diez millones de dólares. Algo sorprendente para mí. Nosotros también hacemos quermeses, quizás no tenemos la misma suerte de recaudar diez millones. Nosotros apenas recaudamos algo dos mil, tres mil bolivianos, pero diez millones es algo increíble. Para mí mucha sorpresa, hasta para no creerlo. Como si fuera poco, sabemos que Carlos Mesa ha estado hace unos días en Estados Unidos. En Estados Unidos, la pregunta es, ¿él fue a buscar aportantes? ¿De dónde consiguió ese dinero? No es casual que pocos días después de haber vuelto de Estados Unidos, Carlos Mesa, hoy Diego Ayo, anuncie que tiene cerca de diez millones de dólares para su campaña. Recordemos que la voz de Diego Ayo es la voz oficial de Carlos Mesa. Y Carlos Mesa debía explicar de dónde vienen los recursos, porque es un insulto decir que por las donaciones y por quermeses se puede obtener diez millones de dólares. Es un absurdo, eso es un absurdo.